¡Hola! Gente bonita, ¿cómo están? Espero que el día de hoy se encuentren muy bien. Bien, oigan, pues hoy va a ser un episodio corto, porque me mojé bien, cabrón. No sé, llégate como una sopa, mi hermano. ¿Por qué te pasó? ¿Por qué te mojaste tanto? Pues déjales platico. Resulta que tuve una plática profunda con el compi, en donde yo le dije al compi que estaba muy interesado en empezar a volver a grabar en la calle. Entonces le dije, vamos a grabar TikToks afuera, porque sí estoy interesado en que la gente pueda ubicarme y ese tipo de cosas. Ya sabes, mis locuras que normalmente hago. Ah, sí, mi hermano, por supuesto, entiendo por completo, pero ¿qué pasó? Pues lo que pasó es que nos agarró la lluvia y estoy súper empapado. No sé, se te ve, se te ve. No sé si la gente puede llegar a notar que a ti te está bien mojado. Yo creo que no, yo creo que no, porque ya me di cuenta, este, no me veo tan mojado, pero porque me puse hace unos momentos en frente al ventilador. Pero, aparte, pues son las 7 de la noche, pero por dentro estoy empapado. O sea, pero cabrón, a como Luna Bella. Sí, 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 poquito, sí. Entonces, pues el compi y yo nos empapamos horrible y le dije al compi, ¿sabes qué, compi? Sí vamos a tener que grabar el programa, porque pues tú sabes que nosotros grabamos el programa el día de hoy. Y no pienso fallar nunca en la vida con nuestro programa, pero va a ser episodio corto. Oye, mi hermano, pero este, pero te está bien, o sea, nada más te mojaste. No, pues sí, nada más, nada más. No, mi hermano, es que tiene que tener mucho cuidado. Acuérdense que ahorita en temporada de lluvia, en temporada de fío, en donde por la tarde hace calor y luego empieza a llover, es cuando más se enferma la gente. ¿Sí será? ¿Será que por los cambios de clima sí te puedas enfermar? Tengo entendido yo que sí, o sea, seguro yo, seguro yo, una vez a mí me dijeron que por la temperatura, porque tu cuerpo entra así como que en una, en una asimetría, en una asimetría, en una asimetría y aparece mentes enfermas. Ya, ok, como no te creo, vamos a preguntarle a Alexa. ¡Alexa! ¿Una persona se puede enfermar por los cambios de clima? Aquí tienes una respuesta de un usuario de Alexa Answers. A ver, vamos a ver qué es lo que dice. El cambio de temperatura podría desestabilizar el cuerpo y, en consecuencia, estimular un resfriado. Ah, ok, o sea, lo voy a estimular a mi cuerpo, pero ¿por qué lo vas a estimular? No entendí. Ah, yo tampoco. A ver, ¿tengo entendido? A ver, esto lo recuerdo porque alguna vez el compi me lo dijo. Tu cuerpo se estresa, creo, e intenta mantener, pues, el equilibrio como térmico. Pues sí, térmico. Y después se desajusta. No me convencieron. Pues algo así dijo la Alexa. Ya, ya que sé, no mames. Bueno, pero el punto es que, pues, a mí ya me habían dicho que si, inclusive, por ejemplo, si andas descalzo. O si andas descalzo. Si andas descalzo, te puedes llegar a enfermar. Muy bien, vamos a averiguarlo. Alexa. ¿Una persona se puede enfermar porque sienta frío en los pies? Ah. Creo que no me escuchó la desgraciada. Ah, no. Alexa. ¿Me puedo enfermar si siento frío en los pies? Aquí tienes una respuesta que he traducido de reference.com. Debido a que los pies fríos pueden ser un síntoma de muchas afecciones médicas, como la congelación, la diabetes. No, esta pendeja pensó que, 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 que mis pies están fríos. No, no, sí, ya sé. Alexa. ¿Qué pasa si yo ando descalzo? Producido de dayfinders.com. ¿Está aquí? Caminar descalzo estimula los músculos y los nervios de los pies y las piernas, lo que puede mejorar el flujo sanguíneo y la circulación en todo el cuerpo. Mira nada más, pero no dijo nada de, de, de la gripe. Alexa, ¿me puede dar gripe si ando descalzo? Aquí tienes una respuesta de un usuario de Alexa. A ver, a ver, a ver. Traducido. Sí, siempre y cuando no haya restricciones por motivos fisiológicos. Dijo que sí. Eso también entendí. Confirmado por Alexa, señores, me puede dar gripe en las patas. No, yo creo que, me bajo, yo creo que no deberíamos hacerle tanto caso a la abuela. A ver, si lo dice la abuela es por algo. Por alguna extraña razón, mi abuela sigue viva, así que le voy a hacer caso a la abuela. Bueno, 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 deberíamos, antes de que le vayan a creer a dos peluches, deberían de confirmarlo ustedes con su médico. Bueno, no vayan a creer de, de, así de lleno, ¿eh? No vayan a hacer tan pendejo. Vayan a consultarlo directamente con una especialita. En patas. Exacto. Con fetiche raro. Bueno, entonces, este, te digo, pues me enfermé bien culero. Digo, me enfermé, me mojé bien culero. Y pues, ni pedo, ya estoy todo mojado. No, o sea, no, la, mira, no te voy a mentir, mi tita. La verdad que no siento que te había mojado. Pero dice que por dentro está mojado. Sí, sí, ¿quieres sentir? No, no, güey, espérate. Espérate. Cállate ya, pendejo. Pero, a ver, pues le dije al compi. Mira, ¿sabes qué, compi? Vamos a grabar, aunque esté así tú mojado. O sea, que el compi te está metiendo la mano tú tanto mojado. Como Luna Bella. ¿Cuántos personas famosas conocemos que le hayan metido la mano así? Ah, o sea, artistas. Así, artistas, sí, artistas. Así, a gente famosa que le hayan metido la mano. Ay, no se me viene a la mente nadie, carnal. Híjole, yo la verdad que solté esa pregunta, pero no recuerdo alguna. ¿Kaely? ¿Kaely? Sí, tocó la guitarra. Ah, tiene razón, con un video, ¿verdad? Sí, hace mucho. Y bueno, fíjate, nada más. Comercializó después. Eso se llama emprender. No, no, no. Pero me extraño el miércoles. Pero, ¿quién más? No, no me acuerdo. Perdón, carnalito. Bueno, es claro ejemplo de que no pasa nada si te descubres. Bueno, entonces, pues sí. En fin, ¿y tú cómo estás, mi querido Silva? No, a diferencia de ustedes dos, yo no me he mojado. Tuve, ah, no, sí tengo que contarte algo que, no mames, qué desagradable situación está ocurriendo en este momento. ¿Por qué? Resulta que un amigo me dijo, oye, Silva, para la gente que no lo salven, mi nombre completo es Silva Pau. Así es, es su apellido. No, no me ha pedido, así me dicen. Ah, ok, te dicen así. Sí, así me dicen. Entonces, me dijeron, oye, Silva, me podrías prestar tu nombre porque resulta que quiero sacar algo. No me acuerdo, ni qué me dijo. Y le digo, ah, sí, no sé, ok, pero te voy a firmar algo, algo así, porque si sí no quiero. Claro, porque te pondrían responsable. No, 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 nada más ocupan a un familiar, a un conocido. Yo, ah, ok, perfecto. Eso fue lo único que me dijo. Sí, pues, yo no le firmé nada, yo no hice nada, yo no entregué ningún documento, nada más entregaron mi nombre y mi número de teléfono. Ajá. Hombre, pues, no me han estado marcando como desquiciado, de verdad. Sí te lo juro, mi hermano, porque al parecer, este amigo le debe a no sé quién, pero no ha pagado. Se atrasó, o yo qué sé. El punto es que a mí me han estado marcando que yo tengo que contactar a esta persona y le digo, a ver, pendejo, ese es tu trabajo, no es mío de entrada. Claro, porque tendrías tú que localizarlo. Exactamente. Entonces yo le digo, oye, pues, pero, vale, ok, está bien. Bien, ok, no pasa nada. Yo lo localizo, yo le hablo, yo le digo, pero a mí deja de estarme me chingando, o sea, yo no te voy a pagar nada, pendejo. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres así, amarcándome? Creo yo que tu error fue decir que lo conocías. Eh, hermano, pues es que tú no piensas que la gente va a ser pendejada, ni va a ser cosa sucia, y te terminan haciendo esas mamadas. La verdad es que sí terminé muy molesto. Claro, no, totalmente, entiendo, pero es que siento yo que si la regaste desde un inicio, lo que tenías que haber hecho era decir, Ah, sí, pues, ok, muchas gracias, no sé qué, la chingada, y los mandas a la goma, güey. Pues, bueno, pues, bueno, ni modo, pues ya lo hice así, mi hermano, y no, la verdad, ha sido muy molesto, muy fastidioso. Ya le hablé, le dije, ven a arreglar tu puto de madre, desgraciado de mierda, porque no puede ser posible que a mí me estén buscando por pagar algo que ni supe qué gastaste, ni firmé nada, solamente dite mi nombre. Hombre, imagínate si hubieran dado el nombre de otra persona, ya se lo chinga, claro, pero, a ver, te marcan a ti, y luego, Ah, porque, que le diga a la persona que pague, ah, y si les dices, ya les dije, ¿sabe qué? Así, ¿sabe cómo les dije? Le dije, mire, esa persona a mí también me debe, el día que le pague a usted, usted me habla para saber cómo le hizo. ¡Ándale, esa me encantó! ¿Y qué te dijeron? No, qué pinche ratero de mierda, no sé qué, me empezaron a insultar. Y le digo, con esa boquita besas a tu madre, ¡uh! ¿Y qué te dijo? No, que yo no sé qué, y qué, y qué. Y luego me dice, pendejo, este, ¡ay! Con esos valores de andar robando a la gente, seguro tu madre debe estar orgullosa. Y le digo, no tengo madre, pendejo. ¡Ah, sí, cierto! Le digo, no tengo madre, no tengo padre, no tengo ni amigo, ni conocido, yo no tengo a nadie en el mundo. ¡Pérame, güey! ¡Pérame! ¡No, no, 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 no! Ahí sí no, ahí sí no, ¿eh? Y nuestro collarcito de Deadpool y Wolverine, ¡ah, sí, aquí lo tengo, aquí lo tengo! Por eso entonces, ¡ah, güey! Pero si quieres, le paso tu número. ¡No! Y pues ya, total, lo mandé a la mierda, pero no. Cuatro llamadas hoy me hicieron. ¡Cuatro! Cuatro en todo el día. ¡No, mames! ¡No, güey! ¡Qué pedo! Te digo que la gente se vuelve pendeja. Yo le digo, le digo a esta persona en la tercera llamada, que le digo, A ver, señorita, ¿y usted, yo qué quiere que haga? ¡Ah, que le diga que no paga! ¡Ajá! ¿Y luego? No, es que tiene que hacer, y luego. Yo soy su papá, yo soy Dios. Su trabajo de usted es que le pague, ¿no? Yo no tengo ningún trabajo con nadie, y yo no le di la autorización de nada. Así que, pues, a mí puede irse a la mierda. Así le di. ¿Y qué te dijo? No, que no sé qué, no sé qué. Pero eso sí, no les cuelgo. ¡Ah, no les cuelgas! No les cuelgo, mi hermano. La verdad que no les cuelgo, porque en mi mente es, te voy a chingar, te voy a joder, te voy a fastidiar. Así. ¡Ah! O sea, tú aplicas la de, voy a fastidiarlo, voy a sacarlo de quicio, a ver quién se cansa primero. Claro, claro. Porque yo nada más contento, no tengo nada mejor que hacer. Sí se ha estado viendo los Juegos Olímpicos por mí, ¿verdad? Claro, claro, claro que sí. A ver. ¡Vámonos con los reportes de los Juegos Olímpicos! ¡Vamos! Vamos a poner unas letras así en producción acá, bien chidas, ¿no? A ver si sale algo bien padre. Sí, producción en... ¡Pelucheando ando! En los Juegos Olímpicos. ¡Tararán! No, no, vamos a decir... Los olímpicos peluches Me sonó horrible Vámonos con los Olimpi peluches Tarararán Jejejeje Bueno, entonces Para la gente que no lo sepa A ver, pero espera, espera, espera Antes de pasar a las noticias de los Juegos Olímpicos Tengo que decirte algo Ok, ok, vale, vale Me pongo serio, ponte serio ¿Qué pedo con la gente en internet? Este es un llamado para todas las personas Imbéciles de internet Si no te consideras imbécil Lo más probable es que lo eres Jejejeje No, a ver, fuera de coto No puedo creer la cantidad de hate Que le tiraron a la Federación Mexicana Por haber ido a los Juegos Olímpicos ¿Cómo que le tiraron hate? ¿Pero por qué? No lo sé Sacaron un video en donde estuvieron cantando El cielito lindo Y un chingo de hate En la plataforma X Ah, bueno, mi hermano Es que tú también sabes Que esa es tierra de nadie Eso es la deep web de la gente normal Jejeje Si no mames No, ya, borré la aplicación Eso Bien, bien Agaren un aplauso por favor Sí, bravo Bravo, bravo, bravo No, no, mi hermano Eso era lo correcto Eso era lo correcto, mi hermano Porque esa aplicación es horrible No, sí, ya La eliminé Dije, mira Ahí hay pura gente muerta Puras cosas 3X Pura acoso Violencia Chismes Todo lo negativo de internet Ahí se aloja Hay más cosas En otros lados Pero ahí se acumula Toda la rata Todas las cosas asquerosas Todo aquel que no tiene alma Y que es un maldito miserable en su vida Ahí publica sus cosas malas Ojo Estoy hablando de la gente mala No, si te quedó de saco Póntelo, eh Póntelo porque seguramente Tú también eres mierda Jejeje Jejeje Bueno Entonces, este ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Por qué tiran tanta hate? ¿Por qué tiran tanto odio? ¿Están mal de la cabeza? ¿O qué les pasa? No sabía que la gente Tiraba tanto hate, mi hermano No, es brutal, eh Es brutal Es feo Es tóxico Nah Nah, nah Está horrible Está horrible No, 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 no Ya Decidí borrarlo Por la cantidad de hate Que le estaban tirando A la Federación Mexicana Y lo mejor Es que todo el mundo puso Nada más vamos a hacer el ridículo Solo vamos a perder el tiempo Valemos para pura madre Y cuando las mexicanas Ganaron la medalla de bronce En la En el tiro con arco ¡Woo! No puedo creer No, de verdad Exploté Exploté de felicidad No, si Le mandamos un fuerte abrazo A la mexicana Que se ganaron La medalla de bronce De tiro con arco Porque sin duda alguna Ustedes demostraron Que lo mexicano Si importaba Y lo más importante Más que once pendejos Que si les dan dinero Que si les dan publicidad Que si les dan apoyo Ustedes han logrado Más Con menos Muchas felicidades Porque hay mucha gente Que dijo En redes sociales ¡Ay! Nada más la de bronce ¡Pendejo! Están compitiendo Los mejores del mundo animal Los mejores del mundo Están en los Juegos Olímpicos 24 En París Así que sí El hecho de haber llegado Ya es un montón Ahora Ganarse en tercer lugar Entre no sé cuántos competidores La verdad No lo voy a mentir Es un chingo Sin duda alguna Mira Aparte de mi títete Mira voy a hacerte bien honesto Y yo Es mi pensamiento como tal Espérame un segundo Que se me fueron todos los pelitos Ajá Y sí te voy a decir una cosa A esta gente Que empezó a tirarle hate A nuestra campeona Porque para mí Son una campeona Haber logrado Lo que lograron Hermano Una de ellas cumplió años 18 años A sus 18 años Tiene una medalla de bronce No entienden el potencial Que es No como lo van a entender Como lo van a entender Si admiran a 11 pendejos Que patean un balón Cualquier cabrón Puede patear un balón Bueno nosotros no A lo mucho Podríamos ir a los paralímpicos Sí 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 De hecho es un chiste de eso De que Pues no tenemos pies ¿Eh? Y aún así Somos mejores Que ustedes No es cierto No puede ser Qué buena Me gustó esa Pero es cierto Es cierto lo que dice Mi tite Ellas son campeonas Le felicitamos Le mandamos un fuerte abrazo Un fuerte beso Ustedes se han ganado Esa medalla de oro Deben de estar Muy contentas Ahora Vean Entramos en otra vertiente Entramos en otra vertiente Porque las he estado Defendiendo bien cabrón No puedo aprenderme Su nombre No mi hermano Es que tú también eres pendejo Nos acabamos de tirar Una ronda de grosería Insulto Hola verga El avión No eso no fue un avión Eso fue un helicóptero Estoy seguro Bueno Este Ajá decías Los acabamos de tirar Cinco minutos Diciendo a la gente Que es una pendeja Y tú me estás diciendo Que no te acuerdas Ni del nombre Exacto Pero no Les mandamos un fuerte abrazo A ver Pérate Alexa ¿Quién ganó La medalla de bronce En tiro con arco? En las olimpiadas De 2024 Durante la competencia Masculina de tiro Al arco Corea del Sur Ganó el oro La bronce a la plata Y Turquía el bronce Alexa ¿Quién ganó La medalla de bronce En tiro con arco Femenino? Lo siento Eso no lo sé A la verga La Alexa Está machista Tiene el dato De los hombres Pero de las mujeres No Es una mierda Alexa Vamos a poner aquí El nombre de la campeona Creo que era una Era Ale Valencia Híjole Maldita sea Yo tampoco Me acuerdo de los nombres Ay no puede ser posible Alexa Neta te mamaste Ah bueno Que mal quedamos No quedamos horrible Quedamos horrible Ya ofendimos a los trans Y ahora ya ofendimos A las tías con arco Ah mira que chistoso Los dos tienen flechas Pero si A ver decías El dato curioso De las olimpiadas De México No 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 En realidad No es un dato curioso Yo solamente Quería comentar Que mandamos A 109 atletas ¿Cuántos sientes? 9 Ok Y mandamos 109 atletas Que van a participar En 28 disciplinas Diferente De los 40 que hay Y pues los mexicanos Se están rifando O sea por ejemplo Ya eliminaron A un mexicano De natación Por haber hecho Un movimiento falso Bueno yo lo conozco mucho Pero muy pena Después en Salto sincronizado Con hombre Quedamos en cuarto lugar En remo Creo que también Quedamos en cuarto lugar O sea hemos acercado Hemos acercado mucho El podio Y para los mexicanos Ya sé Que pena Que no se llevaron La medalla Pero créanme Me siento mucho más Orgulloso Y mejor representado Que 11 pendejos Que ganan Lo que quieren Y no pudieron Ni siquiera Acercarse A la fase de grupos En el mundial Vergüenza Ahí si sentí vergüenza Me vale madre No es como que Ninguno de los dos Me vaya a pagar Así que Pero si Definitivamente Le mando un fuerte abrazo A todos nuestros Atletas Olímpicos Mexicanos Que si se están rifando E ignoren el hate Todo el hate Es de gente Que le gusta el fútbol Y por ende son necos Bien dicho Bien dicho Exacto Bien dicho Bueno Sigo súper mojado Sigo empapado Tú también fuiste Hacer saltos Sincronizado De la alberca Si pero Esto fue con lluvia Todavía me duele El hocico De que caí de cara No pero si Estoy muy mojadito Ya nada más Quería decir Sigo viendo La casa de los famosos Sigue viendo Esa mierda Mamá No si Si la sigo viendo Y Ya no la quiero ver Odio los chismes Odio Los chismes O sea Si hay algo Que no me gusta Son los chismes Ah No te gustan los chismes Para nada No los odio Los odio O sea Pero con odio Odio O sea Para mí es así como que Chismes Guácala Pero por qué Mi hermano No lo sé Nunca he sido Cizañoso Yo creo que por ahí Entonces este Apenas me ponen tantitos Chismes Y Guácala Nah Ya no quiero Ok 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 O sea Ahorita están viboreando Tirándose mala vibra Todos Todos Hasta Daniel Marcelo Mariana Chepetada Todos 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 Ya por eso Probablemente voy a dejar de ver Este La casa de los famosos Ya nada más veré los clips De tiktok Y así una Que otra cosa Porque Ese programa No es para mí No me gustan los chismes Y no puedo creer Que apenas Estén empezando Y ya hay mala vibra Nah No 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 me late Ok Bueno Yo desde un principio Dije que eso era para naco Me alegro mucho Que te des cuenta No, no Sigo siendo naco Solo que no me gusta el chisme Jejeje Jejeje A mí sí me gusta el chisme Pero ese programa No lo veo No me gusta ¿Por qué no te gusta? No lo sé Siento que nada más Generan polémica Nada más para llamar La atención de la gente Ah Mira Justo Entonces Y de la gente pendeja Ah Bueno De la gente ignorante Ah Bueno De la gente mediocre Ah Bueno La gente que le debe A las tarjetas de crédito Mmm Interesante Y que son azules Ya Sí, no Sí Desde la primera Sentí la piedrada Jejeje Este ¿Video corto? Yo creo que sí Porque de verdad Estoy muy mojado Y no, no De verdad Me tengo que ir a secar Yo creo que Yo creo que sí Este No Me voy a extender No me quisiera extender ¿Te gustaría ver otro tema? La verdad No, mi hermano Es que solamente Lo más importante Lo del tema De los olímpicos La gimnasia Nos quedamos muy cerca Hubo una persona Una atleta Que se apellida Escalera Creo, algo así Este Se lesionó Ojalá Y que se pueda recuperar pronto Esta Ahí estaba Moreno Para la gente que no lo sabe El cómpice Apida Moreno Es cierto Pueden ser primos No se quedó Lamentablemente Estuvo muy buena Y era su tercer Año de las olimpiadas Y en general La verdad Que los mexicanos Ahí van Poco a pasito Tal vez no llevemos Muchos medallas Pero no importa Me encanta Todo lo que se ve Disfruto los deportes En general Bien Excelente Pues en general Yo también No tengo más Temas que decir No hay noticias Semana corta Porque pues acuérdense Que grabamos el jueves Sí, sí Grabamos el jueves Y pues hoy es lunes Entonces pues Este video Lo están viendo Hasta el jueves Así que Probablemente Haya noticias Nuevas Y si es el caso Pues ya les estaremos Comentando después Yo creo que ya nos vamos Porque de verdad Sí estoy muy mojado No, sí, sí Si el títete está muy mojado No queremos que se vayan a enfermar Y lo peor de todo Que se vaya a deformar Sí, como si tuviera síndrome de Down Como si fuera familia De la matanza de Texas Ándale Hombre elefante Entonces ya nos vamos Gente, muchas gracias por habernos acompañado Video muy corto Ya sé que sí Yo sé que probablemente muchos de ustedes van a decir No mames, títete Pero ¿por qué haces un video tan corto? Porque De hecho no íbamos a grabar hoy No íbamos a grabar hoy Pero hemos estado tan, tan saturados de trabajo Que le dije al compi ¿Sabes qué? Si nos mojamos Yo prefiero salir y grabar hoy Y que aunque esté mojado Pero no dejar a la gente sin el programa Eso, bien Bien, bien, títete Eso habla de tu actitud Muchísimas gracias por cumplirlo Látima que yo me quedé como pendejo Pero bueno Vámonos gente Muchísimas gracias por habernos acompañado En este video tan corto Les prometo que el episodio Que ustedes los van a estar viendo el jueves Si creen que fue muy corto Pueden ir a ver el episodio del lunes Que se subió al programa De Silva Y por cierto Vayan a seguirnos Suscribanse al tono En redes sociales Se lo vamos a agradecer infinitamente Perfecto Vámonos Señores Se lo lavan Bueno Fúmese un churro Pásala bien Y sigan viendo los olímpicos Exacto Bye No Me voy a ir a Me voy a ir a secar Me voy a ir a secar Una disculpita Una disculpita Les dejo aquí con el anterior tite A ver si ustedes pueden disfrutarlo Si quieres este Silva Te dejo aquí todo Yo este Con la pena Con la pena Yo ya me tengo que ir Porque de verdad Estoy muy mojado Ok Vale bye Ok Bueno pues Tres cosas Que más odio Del machismo Soy un peluche Escuche Estoy hecho de tela Y no soy estrella Soy un esguince En tu piel Ajá Yo soy aquel que sabe de rimas Que hago escritas Sin escribirlas La demás gente me critica Por mi lírica Mebé Dime Ya Cuando Me